Disculpa, tengo que contestar la pregunta del por qué no hice uso de la lista. Primero y principal, es simple, yo trabajo con un grupo de no más de 30 jugadores, un grupo profesional de no más de 30 jugadores. Eso por un lado, que es el grupo que está integrando la lista de Comebol. Después, de acuerdo a las posibilidades que nos da Comebol de sumar 10 cupos más, me parecía a mí un despropósito, primero porque no tengo 10 jugadores más trabajando conmigo, segundo porque los jugadores que son juveniles que están integrando la reserva recién se iniciaron a entrenar hace menos de una semana, después de estar 6 meses parados. Y tercero, porque no iba a generarle ninguna falsa ilusión a esos chicos que todavía tienen un recorrido por delante muy importante, en el cual hoy no están preparados para integrar una lista de competencia internacional. Y prestigiosa, como es una competencia de Copa Libertadores. Y tercero, porque no lo voy a poner. Y si en algún momento, para contestar tu pregunta, hay un episodio que indica que podemos estar expuestos a un contagio masivo, será porque no teníamos que jugar. Si estamos expuestos a esos, es porque la pandemia indica que no podríamos jugar. Hasta ahora hemos hecho las cosas bastante bien, hemos sido muy prolijos, nos hemos comportado de muy buena manera. Durante el inicio de los entrenamientos, hasta el día de hoy, hemos tenido muy pocos contagios, por suerte, pero no estamos exentos de que pueda pasar, porque el virus está circulando por todos lados.